El negociador jefe de la UE para el Brexit, Michel Barnier, ha informado sobre los últimos avances en las conversaciones entre Bruselas y Londres para la desconexión, cuando el plazo para llegar a un acuerdo disminuye rápidamente sin que se vea una salida pactada. Barnier es de todos modos optimista. 168 artículos, dos o tres protocolos sobre Gibraltar, Chipre e Irlanda. Más o menos el 80-85% de este proyecto ha sido acordado con el Reino Unido por el momento. Barnier ha destacado uno de los mayores obstáculos en las negociaciones, el estatus de Irlanda del Norte. De la llegada a buen puerto en las negociaciones depende mucho más que el futuro de la mayor frontera terrestre entre la UE y el Reino Unido. La salida podría ser un control interno. El único control sistemático entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido implicaría escanear códigos de barras en los contenedores. Algo que se podría hacer en los ferries o en los puertos de tránsito. Barnier reiteró que la UE rechaza frontalmente el llamado Checkers Plan presentado por el gobierno de Theresa May, ya que daría una gran ventaja competitiva a Londres. El negociador jefe no dejó pasar la ocasión de recordar que con el Brexit, según él, pierden ambas partes.